Saludos amigas y amigos, amado público, quiero invitarles para que vivamos el nuevo año con una visión muy positiva, con verdaderas y grandes esperanzas y la convicción de que el día siguiente va a ser mejor. Quiero invitarles a protegerse, a cuidarse, a cuidar de los suyos y juntos poder disfrutar de las cosas que aún podemos. Sin duda el año que nos deja no fue fácil, pero aquí estamos, aquí estamos listos para emprender este nuevo camino, estos 365 días que tendremos por delante como un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de realizar todos aquellos sueños y proyectos que hemos venido postergando, pero que en este nuevo año vamos a retomar y vamos a procurar llevarlos a la realidad. Yo desde acá quiero desearles todo lo mejor, que el supremo creador de todo les bendiga, les proteja, les cuide y que cada uno de ustedes también haga lo suyo. Y de esa manera pues tener la oportunidad de vernos nuevamente en algún escenario por ahí. Y mientras tanto, gracias, gracias por su compañía a través de mis redes sociales, gracias porque cada día les veo, cada día les agradezco. Y quiero que sepan que de verdad les amo, son muy valiosos, muy importantes para mí. Así que espero que sigamos juntos. Por ahora, feliz año nuevo, muchas bendiciones y nos veremos pronto.